Música Así cantando y bailando, sobe a pasarme la vida Así cantando y bailando, sobe a pasarme la vida Estimada donde queda, como flor de siempre vida Estimada donde queda, como flor de siempre vida Corre el agua pa' delante, por mi aunque corra pa' atrás Corre el agua pa' delante, por mi aunque corra pa' atrás Demasiado he padecido, no quiero padecer más Demasiado he padecido, no quiero padecer más Quisiera ser adivina, para adivinar mi suerte Quisiera ser adivina, para adivinar mi suerte Para saber si le quiere decirlo pa' darme la muerte Para saber si le quiere decirlo pa' darme la muerte Despacito, despacito, como camina la unera Despacito, despacito, como camina la unera Arrastrando su patita, por andar bebándole Arrastrando su patita, por andar bebándole Amarguras he tomado, y también las he bebido Amarguras he tomado, y también las he bebido Pero más amargo es, querer y no ser querida Pero más amargo es, querer y no ser querida De casarme casaría, quinienta veces al día De vivir reviviría, y eso es una porquería De vivir reviviría, y eso es una porquería Yo me casé por un año, por saber la vida quiera Yo me casé por un año, por saber la vida quiera El año se va acabando, más me quise la soltera El año se va acabando, más me quise la soltera Casada soy, pero quiero, cómerme a casa de nuevo Casada soy, pero quiero, cómerme a casa de nuevo Yo me quedé por marido, tú en casa y otro afuera Yo me quedé por marido, tú en casa y otro afuera Albaquillas y albaquillas, para que me casaría Albaquillas y albaquillas, para que me casaría Cómo no estaré gozando, mi moceda todavía Cómo no estaré gozando, mi moceda todavía Cómo no estaré gozando, mi moceda todavía Casada quisiera ser, por un año y por dos Casada quisiera ser, por un año y por dos Casada toda la vida, y eso no permita Dios Casada toda la vida, y eso no permita Dios A mi mandito cazar y cazar, yo también me casaría A mi mandito cazar y cazar, yo también me casaría Si la vida del casado, yo también me casaría Si la vida del casado, yo también me casaría A mi mandito cazar, que cazar, que con la María A mi mandito cazar, que con la María Cuando me quiero casar, por no pasar malos días Cuando me quiero casar, por no pasar malos días Esa Casada solo pero tengo licencia para el querer Casada solo pero tengo licencia para el querer Porque mi mandito no ha nacido para una sola mujer Yo me voy a ser conocido para una sola mujer A mí me han dicho casarte, esos malos consejeros A mí me han dicho casarte, esos malos consejeros Yo no me quiero casar, porque debes no llorar Yo no me quiero casar, porque debes no llorar A mí me quería misera, porque era madrugadora A mí me quería misera, porque era madrugadora Madrugando y bajorleña, volviendo a dejarme el sol Madrugando y bajorleña, volviendo a dejarme el sol Dos corazones quisiera, dos corazones tener Uno para la medianoche, otro para el amanecer Uno para la medianoche, otro para el amanecer De acuerdo cuando era moza, cuando quince años tenía De acuerdo cuando era moza, cuando quince años tenía A los ojos no los besaba, y a los viejos no moría A los ojos no los besaba, y a los viejos no moría No como yo, ¿eh? A ti me vengo por chicha y a ti me voy por cerveza, si me paso más allá será por mala cabeza, si me paso más allá será por mala cabeza. Por el carnaval me vas a estar a llorar, que yo para el carnaval me vas a estar a llorar, que yo también quiero mi cantura de silla, que no tengo trabajo en mi cantura de silla. ¡Sombrero de los muertos ya no se ha dormido! ¡Ahora dormido con otra y ahora se ha dormido! ¡Ahora dormido con otra y ahora se ha dormido! Echa tu compra en esquina para quien está guardando Si me ha traído pa' vender, que me estoy comprando Si me ha traído pa' vender, que me estoy comprando Esta cajita que toco, sabe sonar y sonar Sabe alegrar corazones, también sabe hacer llorar Sabe alegrar corazones, también sabe hacer llorar Ya me voy, ya me estoy viendo, que se acompaña conmigo Si no se acompaña nadie, solo sigo mi camino Si no se acompaña nadie, solo sigo mi camino Si no se acompaña nadie, solo sigo mi camino Si no se acompaña nadie, solo sigo mi camino Arriba caballo, vayo, sacame de la arena Sacame de la tristeza, llévame la carna Sacame de la tristeza, llévame la carna Arriba caballo, vayo, sacame de la arena Arriba caballo, vayo, sacame de la arena Ya vienen los ríos creciendo, no me vas a hacer llorar No me vas a hacer llorar